Hola que tal amigos, mi nombre es Samuel Salcedo y bienvenidos a mi canal. Amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de esta semana, la verdad me encuentro super contento. En esta ocasión les quiero mostrar algunos de los artículos que yo utilizo todos los días y que también llevo adentro de mi mochila, ya sea para ir a la universidad o para ir a trabajar. Son artículos esenciales que nos pueden ayudar a lucir mejor y además nos van a ayudar y nos van a facilitar a lo largo de nuestro día. Así que si quieres saber que llevo en esta mochila, continúa viendo este video. La mochila que tengo actualmente la verdad no tiene mucho estilo, pero lo que yo busco en una mochila, busco mucho lo espaciosa que sea. Esta en lo personal me gusta bastante porque tiene muchos bolsillos y además por adentro es muy espaciosa amigos, está demasiado grande. Y algo de lo que más me gusta esta mochila es que tiene un compartimiento especial para guardar tu computadora y vean, la protege totalmente. Que ya no me tengo que preocupar porque mi computadora se dañe, que le pase algo o que se golpee, se estropee o ese tipo de cosas, aquí va totalmente segura. Como primer artículo que llevo es mi cuaderno de apuntes y un bolígrafo. En esta ocasión yo no utilizo cuaderno de apuntes, yo tengo un lefor, aquí se llama así en México. Es como una tipo carpeta en donde le puedes anexar hojas. Me gusta bastante porque puedes escribir aquí y ya nada más vas anexando las hojas dentro de la carpeta. Aquí es donde escribo la mayoría de mis tareas y también tengo un espacio al final como de 10 hojas para apuntes que me salgan de la cabeza. Cuando voy camino a mi casa, cuando estoy en la escuela, no sé, que se me ocurra una idea para un video o para cierta cosa, la apunto y así ya no se me olvida. Número 2, una playera extra. Siempre adentro de mi mochila suelo llevar una playera totalmente básica. Suele ser siempre color negro, color blanco, color verde o color azul marino. En esta ocasión tengo aquí en mis manos una color verde. Siempre llevo esto extra porque a lo largo del día, a lo largo de todas nuestras actividades, siempre vamos a ensuciar la playera que tenemos y de ley tenemos que cambiárnosla porque llega un punto en donde ya huele bastante a sudor y ya no te sientes igual. Al cambiarnos de playera, una, vamos a sentirnos más cómodos y dos, nos vamos a sentir más limpios. Como número 3, es muy importante siempre llevar un perfume, una loción o una fragancia. Esto es súper esencial. Uno, para sentirnos mejor como el punto anterior y dos, para oler súper bien. No queremos ir con alguna chica, con algún maestro o con el dueño de la empresa y estar oliendo fatal. Nos van a cepillar directamente, amigos. A mí me gusta mucho este desodorante porque es muy pequeño y además huele a hombre. Número 4, toallitas húmedas o toallitas para la cara. Para mí, estas toallitas no solucionan la vida y son súper importantes que siempre llevemos un par en nuestra mochila. Con estas podemos limpiar básicamente nuestro rostro. Ya sabemos que a lo largo del día el sudor, la suciedad se queda impregnada en nuestro rostro y esta es la solución, amigos. Nos vamos a sentir súper limpios y además vamos a eliminar esa grasita que siempre nos sale cada dos o tres horas. Número 5, cepillo de dientes y pasta dental. Con esto vamos a refrescar nuestro aliento en todo el día y además son súper prácticos. En esta ocasión a mí me gustan estos. Miren el tamaño de esto. Es del tamaño de mi mano. Número 6, laptop y celular. Puedes leer, estudiar o incluso hasta trabajar ya desde tu computadora o desde tu celular. Yo actualmente tengo esta MacBook Pro. Alrededor de mi semestre me ha solucionado básicamente la vida. Es muy práctica, un poco pequeña y además súper rápida. Número 7, audífonos. Actualmente tengo estos que básicamente me encantan, amigos. Son los AirPods. Demasiado prácticos, demasiado pequeños. No llaman mucho la atención como otro tipo de audífonos. Y además ya me olvidé de estar lidiando con los molestos cables que los llevabas en la bolsa. Y ya se te enredaban y tardabas mil años. Te desesperabas ahí desenredando los audífonos para al final ponértelos y que uno ya no sirviera. Número 8, una batería extra. Créanme que este cubito me ha sacado bastante de apuros. Hay días en donde estoy a full con el celular. Que estoy viendo algo en Google. Que estoy investigando tal cosa. Que estoy simplemente en Facebook, en YouTube, en Instagram. Y bien sabemos que la pila de los actuales teléfonos se termina así, en un chisquido. Con esto no te vas a estar preocupando. Ni siquiera te vas a fijar en cuánta batería tienes. Y tampoco te vas a estar preocupando en buscar una corriente eléctrica, llevar tu molestoso cable y cargar tu teléfono. Esto me ha sacado bastante de apuros. Además puedo ir directo a la escuela y cargando mi celular. Número 9, condones. No voy a decir nada respecto a esto, pero son bastantes indispensables. Yo los llevo aquí por discreción. Miren esto amigos, llevo unos cuantos en esta bolsita. Podemos pasar desapercibidos con tu chica. Porque si tu chica revisa tu mochila, obviamente si está el paquetito ahí, se va a dar cuenta de momento. Y si lo llevas aquí, ni siquiera va a revisar, ni siquiera va a decir, a ver, ¿qué tienes ahí? Por eso los llevo aquí. Y bueno, ya saben para qué sirven, para qué se utilizan. Y no voy a decir nada más. Número 10, un poco de papel higiénico. Es súper importante llevar un poco de tu propio papel higiénico. Porque hay ocasiones en donde los WC, los baños, no tienen papel higiénico y ya estás como que ahí sentadito. Y cuando menos te lo esperas, ¡sí! No hay papel. Por eso es muy indispensable llevar un poco. Obviamente no vamos a llevar todo el rollo, pero sí un poquito. Y esto nos puede sacar de muchos apuros, de un calcetinazo o de un boletazo. Ustedes me van a entender, no ocupo explicarlo. Y número 11, unas mentas, unas gomas o unos pequeños chicles. Son súper importantes para refrescar nuestro aliento y sentirnos más seguros con las chicas. Espero que les haya gustado mucho este video. Ya saben que pueden seguirme en mis redes sociales como Instagram y mi página de Facebook. Mi nombre es Samuel Salcedo. Nos vemos en un próximo video. Y gracias a este video, espero que ya sepan qué pueden llevar, qué cosas no llevar la próxima vez que vayan a asistir a la escuela o a su trabajo. Los artículos que yo llevo siempre en mi mochila son súper importantes a lo largo de mi día. Mi nombre es Samuel Salcedo. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!